¡Vamos Diego! ¡Ánimo que te puedes! ¡Vamos Diego! ¡Ánimo que te puedes! ¿Sí? Ok No se vaya a asomar por ejemplo porque le va a dar la cosa, está bien Si, pero ni por el puta suelte el móvil por favor Uy, yo ya quiero llegar a... ¿Así? Pues yo no que no veo nada Si, yo tampoco veo la tuya Esta primero, a la buena, la tuya, la tri Mira, mira el Diego se devolvió, será cobarde Será cobarde el Diego que se devolvió No salgamos para atrás, tranquilo Ponle puedas Diego está el señorito para acá, con nosotros Míreme ¡Ay que no puedo! Yo también quiero esa, tómamela Sácame, pero sácame Por aquí mira Sí, sí, por esta, por esta aquí No, sino que estoy enfocando A ver Otra, otra más Mira, mira Diego, mira Diego, mira Diego Que buena fe que se bajó Que buena fe que se bajó Sí, por ahí vaya cateando Pobre cuña Pobre cuña Para que vayó Para que vayó, sácatela y así se cojo la quiero Pero a ti te la voy a sacar como lo que quieras Pero la más guay es para allá abajo Ya Ya Sí, porque ya saqué un poco de... Es que uno no ve nada Ahí está Ahí está Allá abajo Así, sáquenmela así y me pongo más allá Para que se vea más... Más allá No, a lo mejor tú puedes Mira, yo me muevo y usted me la saca Desde arriba arriba Si estoy usando este pedacito ya estoy maloco Ya